Al rico noob ¿Es un kusalado ahora normal o elevado? Era elevado, ¿no? Era elevado, vale Perfecto Perfecto porque es bastante vistoso Me gusta Lo malo que no hayan puesto Valtrash, Valtrash elevado Claro, en la que no estoy yo Ya le he dicho a mi hermano Que ya se puede llevar cuando quiera Hasta la vuelta Pero bueno que la vuelta será cuando ya dejen de poner Actualizaciones, tío Que esté ya todo el juego completo Y le pueda subir todo el contenido Macho, no contenido cada tres meses Bueno, cuando le salga Vamos de ahí A mí eso es lo que me aborreció del Monster Hunter World Que cuatro monstruos al año O sea, cada tres meses una expansión con un monstruo Dos eran nuevos Y dos eran rescatados Siempre, 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 siempre Tío, macho, hasta que se quedaron al Fatalis Dos años, eh Yo no solamente juego a Monster Hunter, eh Juego a muchos juegos Me encanta Monster Hunter, pero no Es que no me puedes tener ahí por vida Monster Hunter, es tu trabajador Una de ellas A mí me gusta mucho Me gustan muchos juegos, tío Yo es que es un muy jugón No te podría decir una de ellas Sí, claro, evidentemente por el tipo de género Y lo que representa Y que lo conozco desde el principio ¿Sabes? De hecho, iba a casa de mi colega Con los juegos piratas Y estábamos ahí traduciendo las misiones en japonés Para saber lo que teníamos que hacer O sea, lo cogíamos todo Y dibujábamos los canches en un papel Uno dibujaba y el otro iba cogiendo las cosas Y decía, espera, espera A ver si sabe Y así averiguábamos Decía, mira, ese canchi se parece al que pone en la misión Creo que es esto lo que tenemos que buscar Y así No, diccionario, sí Antiguamente no había diccionario Era más a pelo que otra cosa Cuidado A pelo, eh Molaba No, no, el Monster Hunter 1 de la Play 1 No, de la Play 1 El que llevabas a Rattalos, tío Y luego el 2 También otro Que para encontrarla Lo que era la misión en una risa, tío Nunca llegaron aquí a Europa Quien es el otro El azul Bueno, antes ha muerto Déjalo Ya me cargará el mono luego Como lo habrá dejado fresquito La última vez Este, este Ah, no, pero no lleva G, se lleva duales Pensaba que era como la otra vez Que dejó a un monstruo uno Pero G se lo dejó vendido Que era un rayal también Ese es un rayal rabioso, eh No, no vaya con cuidado Se le ha roto una parte Pero es como el Monster Hunter 3 Tres últimas y de la portátil No tenía batalla de acuática Y ya se pasó de eso Y yo subí el mejor juego Que es el primero Una versión tocha del primero Que por cierto Los servidores que habían 10 en una ciudad 10 jugadores Cuando funcionaba, claro En el Monster Hunter G Habían 10 Hay más Monster Hunter que caben 10 En una ciudad Pero sí En ese que había 10 10 playas Y me dije Y me decían en un Me decían en un En un foro El foro era de 3d juegos En un hilo decían Mira, he visto que he visto Que hay gente que está Que este chaval Ha subido al juego Este Monster Hunter G Le decía No, eso no existe No sé qué, no sé cuánto Eso es un hack No sé qué Que tuve que contestar Yo, que va a ser hack Payaso Que va a ser hack Informate un poquito A ver De los juegos Que salen en cada plataforma De hecho Si lo querías Ser físico Te venía a la portada Que salía El Monster Hunter Se venía a la portada El rat a los azules ¿Sabes? Persiguiendo al cerdito ¿Sabes? Yo tenía una portada buena A ver Y primero salió Para la Nintendo Y para la Play Estaban para las dos consolas La Nintendo La Wii Pero como no salió De Europa La única forma De conseguirlo Era pues Descargándotelo Pirata Evidentemente Que para eso Yo Jugé Los juegos Piratas Para jugar a juegos Que no salían aquí ¿Sabes? Porque a mí me gustan Los videojuegos No como otros Que se cogen Las cosas piratas Para hacer trampas Tenía un amigo Que jugábamos De Hunter 3 Un amigo No lo tenía Varios amigos Que jugábamos De Hunter Al Tri No al 3 Últime Al Tri Y no se les ocurrió Otra cosa Que coger Y meterse El RC 990 El 99 Ya directamente Y tenían todos Los ítems ¿Sabes? Ya ves que gracia Y todos los ítems Duplicados Por 9000 O lo que fuera ¿Sabes? Pero ya ves La gracia De un juego Que consiste En ir farmeando Monstruos Para ser cada vez Más poderos Y ya tener Los niveles Y los objetos De todos los bichos Es que la gente Cuando pirateaba En la Wii Que es una de las consolas Más pirateadas Era para hacer trampas Era para usar Los mods De No sé cómo eran Los mods Yo no Nunca he hecho trampas Pero lo único Que he hecho Descargarme juegos Que no han salido En mi país ¿Sabes? El rayo Se la ha cargado Son rayos rabiosos Y este está muerto También estaba Al 10% No Se la ha cargado Pero solo Solo Con la vida De cuatro Pues sí que la ha metido Caña con él Con las duales Tío Tío Tiene que haberme Devuelto ese ataque Qué buena tío La has roto En el maldito aire Venga va Ya lo me faltaba Por ver La ha pegado Una buena tunda Con las duales Tío Cuidado Hace dos Como siga tardando Ahora sí Después Tiene la vuelta Tiene la vuelta Tiene la vuelta Tiene la vuelta Toda la vuelta ¡Suscríbete! 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 ¡Qué contra le ha pegado! Me ha hecho de escudo humano ese contra. No cae 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 ha sido para la animación punto que salen pitando y cuando salen pitando por muchas veces puede ser la fuma así que hay algo por lo que no es no la tercera pues se ha cargado el tío solo sabes al rabioso y la ha hecho papilla en un momento pero con la gs aún estaría sorprendido no no estaría sorprendido pero así con las duales estoy súper sorprendido que es diferente sí pero es que es es que se le ha cargado muy rápido o sea como si no se moviera como si se hubiera quedado atascado y la ha empezado a matarlo adiós no 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 no